Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como muchos me lo habían estado pidiendo vamos a hablar de Nezuko Kamado Así es la waifu definitiva de Kimetsu no Yaiba la verdad es que es un personaje bastante carismático Y que llama bastante la atención y además guarda demasiados misterios Y bueno de eso vamos a hablar básicamente En este video voy a dar bastantes datos sobre Nezuko pero sobre todo al final del video Vamos a analizar el misterio del poder de Nezuko Y bueno como siempre para analizar esto si vamos a requerir de unos pocos spoilers Trato de limitarme normalmente pero este video va a contener spoilers de las habilidades de Nezuko en un futuro Entonces pues veanlo sobre su propio riesgo Y antes de comenzar como siempre les digo que va a haber un link en la descripción y en el comentario fijado Para una tienda que vende ropa de anime a un excelente precio con grandes promociones que les tenemos aquí Y también hay ropa de Kimetsu no Yaiba así que pasen a echarle un vistazo Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y como les comenté vamos a hablar el día de hoy de Nezuko Kamado Que es la hermana menor de nuestro protagonista Tanjiro Kamado Y básicamente es uno de los dos miembros restantes de la familia Kamado Porque ya sabemos la tragedia que les ocurrió Anteriormente era una humana pero fue atacada y convertida en demonio por Musan Kibutsuji O al menos eso es lo que se comenta De hecho estuve viendo bastantes teorías en las que dice que aún no es completamente seguro que haya sido Musan Debido a que pues nunca se ha visto ese flashback aunque todo parece indicar que si fue él Y eso sería lo más lógico aunque después vamos a hablar a profundidad de esto Ella es además una de las principales protagonistas de Kimetsu no Yaiba Es básicamente el objetivo de nuestro protagonista Tanjiro Y bueno su nivel de importancia en la historia es tremendo Al ser convertida en Nezuko tenía 14 años de edad Pero a partir de su transformación de demonio ella ha dejado de crecer Su cumpleaños es el 28 de diciembre tiene pelo color negro y ojos color rosado violeta Ahora hablemos un poco de la personalidad de Nezuko Claro esto en gran medida cuando ella era humana Su personalidad original como humana era la de una niña amable y cariñosa Que pensaba en los demás antes de pensar en sí misma tal cual como su hermano mayor Tanjiro Además ella era una hermana mayor responsable de sus hermanos De hecho ella es la mayor después de Tanjiro Es decir solo Tanjiro es mayor que ella los demás eran menores Por lo que en general ella era la hermana mayor Al transformarse en demonio Nezuko parece haber olvidado una buena parte de sus recuerdos como humana Además de los relacionados con su familia Aunque todavía es muy cariñosa y protectora con otros humanos A quienes ve como miembros de su familia debido a la influencia de Urokodaki Ya que mientras dormía durante dos años Él le ayudó a aceptar esta idea de que todos los humanos eran su familia También es bastante descarada y no teme pelear Ella protege ferozmente a su hermano y a sus aliados Además de desarrollar una gran fuerza de voluntad al negarse a consumir carne o sangre humana Incluso en caso de lesiones extremas y exposición a sangre humana Como la sangre de Sanemi el pilar del viento Todavía conserva sus emociones humanas ya que se le ha visto llorar y ser feliz Pero en general parece más distante que cuando era humana También parece más tranquila y menos maliciosa que la mayoría de los demonios Pasamos a la parte más interesante de Nezuko que son sus habilidades y poderes Ya que Nezuko después de convertirse en demonio se convierte en uno pero muy fuera de lo común Llegando a poseer poderes y habilidades tremendas y muy lejos de lo que se podría suponer un demonio normal Primeramente una de sus habilidades es la manipulación de tamaño Al transformarse en un demonio Nezuko muestra la capacidad básica de cambiar y alterar su tamaño a la altura de su cuerpo Puede encogerse al tamaño de un niño pequeño y caber dentro de una caja o una canasta para esconderse de la luz del sol Cuando viaja con Tanjiro Y también puede ampliarse de una forma mucho más grande para poder ser capaz de luchar contra demonios Fuerza mejorada A pesar de que Nezuko nunca fue entrenada formalmente La fuerza física naturalmente mejorada de Nezuko le permite luchar fácilmente contra los demonios Sin embargo debido a que no está entrenada Nezuko confía simplemente en patear a sus oponentes o abrumarlos con su fuerza bruta Su poder de patada depende del tamaño de su cuerpo y sus patadas le permiten cortar la cabeza de los demonios con facilidad Regeneración mejorada Nezuko posee una tremenda capacidad de regeneración que le permite restaurar extremidades cortadas en segundos La verdadera naturaleza de esta habilidad es solidificar su sangre de las partes cortadas de su cuerpo que podría manipular a voluntad De hecho su nivel de regeneración se ha comentado que está al nivel de una luna superior Lo cual es bastante tremendo En ciertos puntos de la historia cuando Nezuko se encuentra en una situación desesperada Puede transformarse en un estado de locura con tatuajes de enredaderas rodeando su cuerpo Sus venas saltando y un solo cuerno que sobresale de su frente derecho Esta forma mejora la capacidad de lucha de Nezuko a costa de que se vuelva más demoniaca Incluida la necesidad de alimentarse de sangre humana Hasta ahora la única forma en que podría volver a la normalidad es haciendo que alguien, en su caso Tanjiro, le cante una canción de Kuna Aunque en la pelea contra Hatengu, una luna superior, Nezuko logra controlar esta forma a voluntad Y por último una de las habilidades más habladas de Nezuko de la cual nos extenderemos un poco más adelante Que es durante su batalla con Hatengu, esta misma luna superior 4, Nezuko desarrolló una inmunidad al sol Ahora puede caminar durante el día a diferencia de prácticamente todos los otros demonios incluyendo Musan Es por eso que esta habilidad es tan codiciada por él Y bueno finalmente pero no menos importante la técnica del demonio de sangre Esta técnica es llamada explosión de sangre Donde Nezuko puede encender su sangre que está fuera de su cuerpo convirtiéndolas en llamas envolventes Sin embargo estas llamas solo afectan a los demonios y a las artes de demonios de sangre Las llamas de Nezuko también pueden convertir la espada de Nishirin de Tanjiro de negro a sabache a rojo carmesí Similar a la espada de Yorishi Tutsukuni que es el legendario guerrero que ya sabemos que tiene un enorme poder El cual tenía esta misma habilidad de cambiar su espada a este intenso color rojo Lo cual fortalece aún más la efectividad de su espada contra demonios Y le permite a Tanjiro realizar los estilos de la danza del dios del fuego de manera mucho más efectiva Uno de los detalles interesantes acerca de Nezuko es que en un capítulo adicional afirma que su hombre ideal es alguien como Hisha Una pieza del juego de mesa tradicional japonés Shogi El cual se ha mencionado que tiene las cualidades similares a la de Zenitsu Por lo cual este chip puede ser más canon de lo que suponemos Pero bueno ya díganme en los comentarios si les gustaría que habláramos un poco de los chips de Kimetsu no Yaiba Yo creo que es un tema bastante interesante Y ahora vamos con el tema final el cual hace referencia a las enormes habilidades de Nezuko Y como fue que adquirió estas habilidades y su relación con Musan Primeramente hemos comentado con anterioridad Que la familia Kamado es la que heredó la danza del dios del fuego Y la ha ido transmitiendo de generación en generación Esta danza del dios del fuego de alguna forma tiene relación con el aliento solar Ya que Yorishi es quien transmitió esta misma danza O eso es lo que podemos suponer Ahora debido a la situación de Musan y Yorishi Y la pelea que tuvieron Musan No se ha tomado a la ligera a los usuarios de este tipo de aliento Es por eso que en primera instancia suponemos que Musan Decidió acabar con la familia Kamado En cuanto descubrió que ellos poseían este tipo de danza Una de las preguntas más recurrentes que me estuvieron haciendo de hecho Es por qué si Musan quería acabar con los Kamado de Hobi Van Ezuko Es más en muchas partes de la historia se ha mencionado Que le dio una enorme cantidad de sangre Y esto no tendría lógica si en realidad Musan quería exterminarlos Y aquí viene uno de mis primeros puntos de la teoría En los cuales creo que Musan nunca tuvo la intención de exterminarlos como tal Sino pasarlos de su lado Es decir, él intentó transformar a toda la familia Kamado en demonios Ya que si alguno de ellos tenía una ligera habilidad del aliento solar Y lo podía poner del bando de los demonios Iba a ser bastante conveniente para él Es por eso que yo creo que en lugar de asesinarlos directamente Musan lo que intentó es darle la mayor cantidad de sangre posible a toda la familia Pero Nezuko fue la única capaz de soportar esa enorme cantidad de sangre Mientras que los demás fallecieron al recibir la sangre de Musan O eso es lo que yo creería más lógico respecto a esta temática Ahora, el punto número 2 Es como es que Nezuko logró desarrollar esta habilidad de ser resistente al sol Cuando incluso el mismo Musan no fue capaz de lograrlo Bueno, yo creo que referente a esto Una de las relaciones principales es como la fusión de la técnica de demonio de sangre Y la danza del fuego de Tanjiro se relacionan directamente Es decir, esta técnica de Nezuko potencia el aliento solar Una de mis creencias y teorías locas Que no sé que tan bien esté Es que de alguna forma Nezuko tenía un ligero conocimiento del aliento solar O directamente de la danza del dios del fuego Ya que a pesar de que ella no es quien la iba a recibir Ella en múltiples ocasiones vio esta danza siendo realizada por su padre Y bien sabemos que cuando un humano se transforma en demonio Él puede potenciar sus habilidades aunque sean pequeñas en una escala mucho mayor Una de mis creencias es que de alguna forma Nezuko pudo recibir ligeramente Las habilidades del aliento solar y combinarlas con su técnica de demonio de sangre Lo cual le daba habilidades del aliento solar Y de alguna forma la sangre de Nezuko pudo adaptarse a también resistir o ser un contenedor Como tal de toda esta energía solar Es por eso que ella puede resistir la energía solar Porque en realidad su sangre está diseñada para eso O tiene estas ciertas capacidades Como sabemos la sangre de Musan actúa de diferentes formas para cada usuario Y si Nezuko tenía cierta habilidad o cierta afinidad con el aliento solar como debió ser Es por eso que su transformación en demonio la llevó a alcanzar esta técnica Y probablemente a pesar de que Musan se vio sorprendido Él si tenía cierta esperanza en que alguno de la familia Kamado pudiera llegar a desarrollar esta técnica Que él tanto ha buscado Y bueno esto sería todo por mis teorías Me encantaría leer sus comentarios Que es lo que opinan respecto al enorme poder de Nezuko Es un gran misterio todavía Yo creo que se nos va a aclarar bastante Que es lo que ha sucedido con ella Pero bueno díganme su opinión en los comentarios También díganme que otro tipo de videos les gustaría ver La verdad muchas gracias por el apoyo a estos videos Y bueno no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Para seguir viendo nuestros videos Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós